Bienvenidos a Etofi Blues, mi nombre es Alejandro de Ollabanín y hoy vamos a hablar del partido Everton Arsenal en Wilson Park el sábado a las 12 y media hora colombiana. El Everton viene de ganar dos partidos seguidos manteniendo el alcorcero contra el Chelsea y contra el Leicester. Está de quinto con 23 puntos, aunque el City y el United podrían alcanzarlos y ganan su partido, digamos que deben, y el Aston Villa que apenas lleva 11 partidos, el Everton lleva 13, podría pasarlos y ganar esos dos partidos. Ancelotti en la ausencia de dos de sus tres jugadores más creativos como James y Diñe ha optado por mantener, digamos, la defensa, por centrarse en la defensa, por intentar mantener el alcorcero, por tener una solidez defensiva y aprovechar cualquier situación en oportunidades de contragolpe. Es como una especie de catenacho moderno, por decirlo así. En tanto, digamos, que mantiene el foco en organización defensiva, la disciplina defensiva de un bloque en algunos casos medio, en otros casos bajo. Contra el Chelsea fue un bloque más bajo, contra el Leicester en más oportunidades pudo ser un bloque medio. Pero en posesión, aunque busca jugar a la contra, igual, digamos que sale jugando desde atrás, no juega con muchos balones largos, no es tan común, a pesar de que lo haga. Y contra el Leicester Carvalhoen fue importante bajando balones. El equipo puede salir por abajo, es una virtud del equipo y digamos que aunque juega con cuatro centrales como Godfrey, como Mina, como Keane y como Holgate, los cuatro, sobre todo los tres ingleses, pueden, pues digamos que tienen facilidad y se sienten cómodos saliendo por abajo, no tienen ningún problema para hacerlo. Digamos que, sin embargo, esta solidez defensiva que ha tenido el Everton en los últimos partidos y donde se ha notado el trabajo que ha hecho Ancelotti, no solamente táctico desde, digamos, desde el oposicional y desde los jugadores que ha utilizado, sino el trabajo también que se ha hecho entrenando este aspecto defensivo, digamos que también se debe al tema de que el volumen ofensivo ha disminuido. Están atacando menos jugadores, ¿sí? Los laterales como Godfrey por izquierda y Holgate por derecha no se proyectan mucho, sobre todo Godfrey se proyectan mucho menos que Holgate. Claramente juega perfil cambiado, entonces no tendría posibilidades para generar amplitud por izquierda. Es más, en algunas oportunidades cuando el equipo fue presionado en zona mitad de cancha tuvo dificultades para salir porque no había pase hacia el medio y claramente no podía salir con izquierda. Godfrey no tiene un buen manejo de la pierna zurda. Esto hace que el Everton claramente sea menos vulnerable en las contras, pues por lo que no, digamos, no sube con tantos jugadores, por esto los laterales, digamos, se quedan en defensa y pueden aprovechar, digamos, para cerrar los contragolpes. Y esto también le implicaría a Ducure poder tener, digamos, unas tantas responsabilidades defensivas como también poder llegar al área en algunos momentos. A pesar de esto, la lesión de Ala le implicaría que Ducure sea el hombre más, digamos, que más corte pueda generar como el partido anterior donde fue el jugador del partido contra el Leicester y recuperó de 13 balones. Digamos que habría que ver ya Ancelotti qué decide, ¿no? Si vuelve Coleman y si vuelve James Rodríguez, ¿cuál es la opción? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Con qué jugadores va a arrancar? ¿Qué rotación va a hacer? Porque ¿Quién ha jugado todos los partidos de la temporada? Calvert-Lewin ha jugado la mayoría de los partidos de la temporada, igual que Iwobi. Entonces, a más Iwobi y Calvert-Lewin, y obviamente quien que ha jugado todos los partidos, vienen jugando los últimos 4 o 5 partidos seguidos. Entonces, digamos que esto implicaría que, pues, exista una fatiga importante por la seguida de los partidos y se viene el partido más importante de lo que resta del año, que es el partido contra United, el 23, por los cuartos de la Karaoke de locales en Wilson Park. Digamos que hay que rotar el equipo, sí. Incluso si esto le cueste el partido al, digamos, al Everton, no es que haya que apuntar a eso, pero sí debe rotar un poco el equipo porque si los jugadores no vienen frescos para el partido contra United, digamos que la apuesta es a ganar títulos. Y uno de los títulos más factibles, el que está más cercano en este momento, es la Karaoke. Leberton está en cuarto de final y digamos que es lo más cercano que puede en esta temporada para ganar un título. Entonces, hay que rotar un poco el equipo y apuntar a ganar como siempre, pero saber que se viene un partido muy importante cuatro días después del partido contra el Arsenal. El Arsenal viene a una seguida de partidos bastante pobre. Están de 15 con 14 puntos y empataron el último partido contra el Southampton, donde Walcott les marcó gol. Sabemos que Walcott estuvo muchos años en el Arsenal, es incluso su primer partido contra ellos y pues está cedido del Everton al Southampton. Finaliza contrato a final de temporada y seguramente el Everton no renovará su contrato. Perdieron contra el Burnley la fecha anterior a esta por primera vez en la historia de la Premier League. Además perdieron de locales con autogol de Wameyang. En ese momento era el primer gol que marcaba en el Emirates, marcó el partido anterior contra el Southampton. También perdieron en la fecha anterior a la del Burnley el derby londinense 2-0 contra el Chelsea en Stamford Beach. Xhaka y Gabriel son bajas por expulsión. Digamos que es un equipo que le expulsan muchos jugadores. El Arsenal ha recibido el doble de tarjetas rojas que cualquier otro equipo de la Premier desde que Arteta es el técnico y digamos que esto dice bastante un poco de la disciplina y de la forma en la que los jugadores manejan, regulan sus emociones. Es un equipo que está teniendo bastantes problemas por el momento a pesar de que la temporada pasada lograron ganar títulos con Arteta. Parece que tienen bastantes problemas en la fluidez de su juego. Tienen muchas dificultades en generación de juego por lo cual incluso ZIL que no ha sido utilizado está sonando nuevamente para ser registrado para la Premier después del invierno que se abra nuevamente el periodo para registro de jugadores y rumores de que hay problemas en el camerino como con saliva que sencillamente el central francés no ha sido utilizado por Arteta y parece que sencillamente no lo tiene en sus planes y que le buscaran una salida. El jugador incluso se pronunció públicamente y pues digamos que respondió un comentario en Instagram o Twitter no estoy seguro cuál de las dos redes diciendo que casi que lo tenían encerrado, lo tenían atrapado. David Luiz es otro y Xhaka es otro de los que digamos suenan dentro de sus rumores de problemas en el camerino. Igual el Arsenal es un equipo primero que defiende bien el balón parado que es una de las virtudes del Everton no hay que ver cuál prevalece sobre la otra. Tienen jugadores de mucha calidad y aunque digamos que tienen problemas para generar oportunidades de gol como lo mencioné anteriormente, son veloces para contrapartir. Aubameyang, Enquetia, William, Xhaka, Pepe, Willock, Lacassette, son jugadores muy rápidos a más de Tierney y Villarín, entonces tienen mucha velocidad y seguramente ese bloque medio-bajo que ha estado planteando el Everton intentará no dejar espacios a sus espaldas. Los 11 de ambos equipos son difíciles dado que seguramente Encelotti va a rotar por lo que mencionaba y Arteta sigue buscándole el lado al equipo dado que no ha tenido el mejor rendimiento, entonces es difícil. Seguramente se mantendrá Leno como arquero. Puede que vaya Bellerín como lateral derecho, sino Cedric Suárez o Maitland Niles, que también es jugar de lateral izquierdo. Los centrales probablemente serán Mustafi y David Luiz, aunque también podría estar holding por uno de los dos. Gabriel claramente pues no está por la expulsión que mencioné. Los volantes defensivos puede ser un 2-1 o un 3. Puede ser el Neni y Ceballos con Xhaka, perdón, con Xhaka está expulsado, con Xhaka. O puede ser el Neni, Ceballos y Willock. Digamos que ahí hay variantes. Por izquierda seguramente tira Aubameyang por derecha a William y de delantero Enquetiá. O Pogar por derecha a Pepe y de delantero a Lacazette. Digamos que ahí hay que esperar a ver qué decisiones toma Miquel Arteta. Entonces bueno, digamos que esta es la previa para el partido de Bertón Arsenal el sábado a las 12 y media hora colombiana. Los invito a que le den like, a que comenten sus opiniones, cuáles creen que van a ser los 11 iniciales. ¿Qué creen que va a ser Ancelotti sobre James? ¿Lo va a poner en el medio en la posición de Sigurdsson? ¿Lo va a tirar de extremo? ¿No va a jugar por ahora? ¿Qué creen que va a pasar? Y si vuelve Coleman, no sabemos digamos si vuelven los jugadores, pero si vuelven van a jugar o no, o si no contra el Manchester United, ¿qué consideran? También que se suscriban y que le den like al video y que conozcan mi blog PanoramaFootball, que el link está en la descripción. Muchas gracias a todos y espero poder hacer el partido de la reacción donde el Everton haya ganado. ¡Gracias!